Hoy tengo ganas de aceptar las duels de unos cuantos suscriptores, compañeros Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Bueno pues en esta ocasión como estrenamiento pues estamos en un nuevo video aquí en los servidores de Bad Lion Así que pues el día de hoy vamos a estar grabando unas cuantas duelsias contra suscriptores Que anden por aquí por el servidor o lo que sea Así que pues yo voy a estar aquí compañeros aceptando duelsias de pues el que me mande Igual aquí un saludito a Raciel que me acaba de mandar una duel Y pues nada que hoy voy a estar hablando sobre pues unas cosas sobre el canal y todo eso Pero bueno vamos a pelear contra este men primero que nada Y bueno lo que les quería comentar en este video Oh my god este men, oh my god esta pelea esta muy reñida Eh pues bueno ya la mayoría de los que me conocen y que de verdad son activos en mi canal Y me apoyan en todo Pues sabran que mi internet no es muy bueno y como ven ahí en la imagen de la miniatura Pues se ve que es un internet o sea que como cero punto y no se que de su vida ¿no? Pues eso es mi internet gente o sea Eh mas o menos para subir un video me tardo unas orillas este unas cuantas horas Eh y aun así lo subo a 60 fps men o sea Increible men Oh my god este men esta muerto y Oh my god no se muere Oh no no se muere Uy si me hubiera matado eh Medio corazón Y compañero Eh pero bueno no que me tardo un rato pues lo que seria subiendo videos ¿ok? Este en cuanto a la renderización y eso no es tanto tal vez una hora renderizando tal vez media hora grabando Y tal vez este unas 4 o 5 horas subiendo el video ¿ok? Depende de cuanto dure el video de si es a 60 fps o 30 Que todos los videos que estoy subiendo eh actualmente son a 60 fps y quiero mantener eh haciendo eso Porque pues es una es una calidad super buena y que me gusta bastante pues traerles al canal ¿no? Todos los videos este si puedo a esa calidad ¿no? Que yo creo que comenten cuantos de ustedes lo ven a 60 fps y disfruten de los 60 fps Porque bueno hay gente que en su celular no lo pueden ver a 60 solamente a 30 o que no lo pueden ver en HD solamente 480 o así Pero bueno ustedes comentenme si ustedes si disfrutan de esos 60 fps Tal vez este pierde un poco de calidad cuando lo renderizo O sea cuando lo subo en YouTube ya perdió calidad ¿ok? El video ya perdió un poquito de calidad Y también cuando lo renderizo pierde un poquito de calidad ¿ok? Así que pues no es la misma calidad que se puede ver este cuando grabe el video Originalmente que cuando lo subo ¿no? Ya es muy ya ya pasó por muchos procesos y ya la calidad ya es más baja de lo normal Pero bueno yo pienso que pues es una calidad bastante óptima En la que todavía se puede disfrutar bastante bien del video ¿no? Pero bueno eso más que nada eh también que pues ahorita He estado muy activo en el canal y voy a intentar estar manteniendo esta actividad este De momento ya que pues actualmente no puedo hacer streams muy bien este O sea puedo hacer streams si puedo hacer streams solamente que la calidad no es muy buena Y aparte mi internet se cae mucho Por lo cual eh pues no me permite como que hacer un stream como yo quisiera ¿no? En condiciones de pues tomármelo más en serio en cuanto a eso de YouTube Tener hora del Twitch y eso tener horarios y todo eso Y pues el simple hecho de que pues se caiga en horarios que no tiene O sea como que no hay un una secuencia ¿no? Como que no dices oh siempre se cae a las 9 siempre se cae a las 10 No mi internet se puede caer 3 veces a las 4 de la tarde como se puede caer 20 veces a las 9 Y luego ya no se cae ni una vez en un día ¿no? Pero bueno así es mi internet y por eso pues es que de momento pues al menos puedo subir los videos a YouTube Y bastante bien, bastante bien, bastante que bien Y eso me agrada ¿no? Y pues hay que aprovecharlo Así que pues vamos a pelear contra este men que también eh pelea bastante bien el vato Eh todos son suscriptores Eh pues de mi canal ¿no? De todo y pues un saludito a todos gracias por el apoyo también que le están dando al canal últimamente O sea el video que subí ayer del mousecam 200 vistas en 20 minutos vato Y este men se deslagueó un poquito Ya se deslagueó Eh 200 vistas en 20 minutos men El video de ayer Y eso fue algo increíble que les agradezco bastante Así que pues vamos a pelearle a este men este Creo que me mandó de 3 y yo pensé que era de 1 Y pues no me gusta que manden de 3 Ni de 5 yo creo que manden de 1 Eh pero bueno Eh pues vamos a pelear contra este carnal Y bueno también algo que decirles de que pues este Si alguien hace overlays de Clash Royale pues que se me ayuda una para lo de los O sea Última este Quiero hacer streams de Clash Royale eso si en Twitch Porque eso si se ven bastante bien o sea Y ahorita apenas estoy comenzando Y ocupo una overlays de De Clash Royale men para Para lo del Twitch y eso para streamearlo Y eso si lo quiero no Si alguien hace overlays de eso Pues ahí comente O que me diga en Twitter Arroba superrecan Ya saben que ahí En Twitter si no me siguen aún Vatos síganme men Y les mando saludos en mis videos Men ahorita al final de este video Voy a mandar saluditos A los que Dieron retweet al último video Eh Pues porque se agradece mucho no El apoyo y los que No es más Le voy a mandar saludos A los que dieron like ok A los que compartieron su like en Twitter Los que no No les da vergüenza Que la gente vea A quienes le dan like Eh Pero bueno vamos a matar a este men Ya de una vez por todas Y bueno G G También que ya estoy usando El El toggle sprint ok Me estoy intentando acostumbrar Porque es un dedo menos ocupado Y eso es bastante ventaja Pero bueno Así que pues bueno Un saludito a Itzma A Ekate A Roberto A Leo A Davros Y pues a los que compartieron el video Que pues fueron los que Le dieron like Que sería pues A Elrare A Shady A El tío Derp A El de Skate A Polar A Bextrom Y creo que A Itzma ok Y creo que serían todos por aquí Así que pues un saludito Compañeros Ya saben que si no me siguen en Twitter Que Pueden hacerlo Aquí está mi Twitter Arroba Superrecans Pueden encontrarlo muy fácil Pues que vayan a hacerlo Pero bueno compañeros Un saludito Nos vemos hasta un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Bye bye Gracias por el apoyo compañeras Arroba Gracias por ver el video